Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Virgen y fundadora Micaela significa Dios es mi fuerza, mujer enamorada de la Sagrada Eucaristía, escritora y religiosa española viscondesa de Jorbalán, fundadora de las adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Micaela Desmancieres y López de Castillo Nació en Madrid el primero de enero de 1809 Sus padres fueron Miguel Desmancieres y Bernarda López de Castillo, familia noble Se formó en el colegio de las ursulinas de Pau, Francia, recibió una esmerada educación, su madre le transmitió la piedad, experimentó gran devoción por la Eucaristía. Mujer de impactante personalidad Distinguida, alegre, enérgica y conciliadora Se ocupaba de las necesidades ajenas en constantes actos de caridad Acogía en su casa a niñas pobres y atendía a los enfermos Regresó a España por la muerte de su padre Asumió el manejo de los asuntos familiares y fortaleció su carácter No descartó el matrimonio y un amor estuvo fuertemente en su corazón Pero situaciones familiares la llevaron a romper el compromiso Murió su madre y eligió a la virgen como tal Viajó con su hermano que era diplomático a Paría y Bruselas En las dos ciudades unió las actividades sociales y diplomáticas con obras de caridad Regresó a Madrid, realizó un retiro espiritual Sintió el llamado a hacer la voluntad de Dios Su confesor, el padre Caraza, le presentó a María Ignacia Rico de Grande Ella la llevó de visita al Hospital de San Juan de Dios Allí atendían a las jóvenes enfermas que ejercían la prostitución Micaela ignoraba la existencia de estas pobres mujeres Y el maltrato dado por la sociedad Comprendió lo duro de su estado físico Además de la soledad y desamparo Con su amiga abrió una casa para alojar a quienes salían del hospital Sintió que Dios la llamaba a esta tarea Dejó su casa y se fue a vivir con ellas Inició el apostolado con heroísmo Se enfrentó a la incomprensión y la calumnia Fue criticada y perseguida El clero se opuso Un sacerdote le retiró el santísimo sacramento de la casa El padre Caraza le negó el saludo No se defendió Se limitó a orar y a dar gracias a Dios Nada la detuvo Vendió las joyas Pidió limosna Vio la necesidad de fundar una comunidad Aconsejada por San Antonio María Claret Nació la congregación de adoratrices Del santísimo sacramento y de la caridad En la epifanía de 1859 Ella y siete compañeras Hicieron los votos temporales En junio de 1890 Micaela hizo su profesión perpetua E inició la expansión de la obra Afrontó muchas dificultades externas e internas Pero todas las superó La cólera Asaltó de nuevo a España Ella estaba en Valencia Y presentió su final Fue a ayudar a los enfermos Afectados por el cólera Y se le presentó la enfermedad El 24 de agosto de 1865 Falleció Los restos se conservan en Valencia En la casa de la congregación en Madrid Se venena la masa encefálica incorrupta Pío once La canonizó el 4 de marzo de 1934 La comunidad se dedica a adorar A Cristo Jesús En la Eucaristía Enseñanza para la vida La práctica de la caridad En obras concretas Con quienes nos necesitan Exige tenacidad Fortaleza No desanimarse Muchos se oponen Hacen la guerra Pero con la fuerza de la oración Podemos hacer el bien Y aliviar el dolor De quienes sufren Oración Alma de Cristo Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Mándame ir a ti Colócame junto a ti Para que con tus santos Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén